¿Qué tal? En este video te voy a enseñar como compartir un documento en Google Docs primero obviamente tenemos que tener un documento abierto creado en Google Docs ya debemos haberle dado un nombre aquí, que se llama prueba 2 previamente debe de estar guardado en el Drive bueno, revisado esto lo que tenemos que hacer es dar click aquí en compartir y vamos a introducir el nombre o correo de la persona a la que se la quiero compartir agrego aquí su correo y tengo aquí una opción, ¿qué quiero que esta persona pueda hacer en este documento? si con la persona que lo quiero compartir, quiero que edite que sea un colaborador del documento o que solamente pueda comentar o que solamente pueda ver quiero que esta persona sea un colaborador que pueda editar el documento entonces selecciono ahí y le doy click en enviar para que esa persona pueda entrar a este documento tiene que abrir su cuenta de Gmail para eso la persona a quien le envié tiene que entrar a la página de google.com.mx irse aquí a la opción de aplicaciones de Google y abrir el Gmail tiene que agregar sus datos y aquí como pueden ver es su bandeja de entrada de Gmail le va a llegar el correo o la notificación de que hay una persona que quiere compartir ese documento damos click para entrar aquí damos click en abrir en docs y aquí puede editar vamos a pensar que estas dos personas están trabajando en un documento a esta persona le toca la introducción y puede trabajar aquí esta es la persona que ha sido invitada a editar ese documento ok le tocó introducción ahora vamos a ver que el que creó el documento le toque la presentación como podemos ver aquí se muestra en otro color al otro usuario quien creó el documento que ya está haciendo su parte del documento se puede ver en que parte está del documento ahí le está dando varios enter para el trabajar en esa área y pueden estar trabajando los dos inclusive en la misma hoja pero en diferente área y ya se puede trabajar de manera conjunta en la creación de este documento agregando todo lo que sea necesario cada quien puede estar trabajando en otra página con las herramientas y utilizando las herramientas de manera independiente debo aclarar cada vez que se agrega algo aquí en la parte de arriba dice guardando pues el documento se guarda automáticamente pero se guarda obviamente en el drag de la persona que lo creó de acuerdo quien es el invitado lo que puede hacer para descargar una copia del documento vamos aquí a archivo descargar y lo puedes descargar aquí en la opción para que se abra en Microsoft Word con extensión docs o puede hacer un archivo PDF y ya puedes tener tu copia de ese documento si no de otra manera que se guarde en tu drive le damos clic aquí hacer una copia dejarle el nombre o cambiarlo elegir la carpeta en su drive donde se quiera guardar y darle clic aquí en aceptar bueno eso es todo espero te haya servido este video de ser así déjame un comentario dale like y comparte muchas gracias gracias